Los accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo han dejado 44 muertos desde enero hasta el mes de septiembre de este año, así lo informó el encargado de la Subgerencia de Seguridad Vial de la Municipalidad de Trujillo. Al año pasado fueron un promedio de 45 muertos aproximadamente aquí en la provincia de Trujillo, estamos hablando de personas que pudieron salvarse y más que todo a veces la gente piensa o vive con exceso de confianza y piensa que nunca les va a ocurrir un accidente, pero sin embargo cuando les ocurre es ahí donde residen, se ponen a reflexionar o a recapacitar. De otro lado el funcionario detalló que en este mismo periodo se han registrado 202 colisiones que tuvieron como escenario la provincia de Trujillo. Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía reflexione un poco más y respete lo básico, lo que nos han enseñado desde el colegio, el tema de respetar las luces del semáforo, el tema de cruzar por las esquinas, el tema de hacer el uso correcto de la vía pública utilizando los cruceros peatonales, utilizando tu cinturón de seguridad o utilizando tu casco de seguridad, no hay muchas personas que piensan. El elevado índice de muertes en accidentes viales tuvo un acelerado crecimiento tras el terrible accidente de tránsito registrado en el distrito de Moche, donde un camión impactó la parte posterior de una combi, ocasionando la muerte de 19 personas. La subgerencia de seguridad vial de Trujillo ha realizado más de 10 campañas de concientización en colegios, universidades y otras instituciones para sensibilizar a la población sobre el cumplimiento de las normas de tránsito para de esta manera evitar tragedias.